Estos son algunos escenarios donde el oso en su estrecha variedad de especies que existen han tenido que enfrentarse con otras bestias salvajes igual que él, que se encuentran en el mismo nivel de ventaja, si hablamos de poder, como dueños indiscutibles de sus respectivos hábitats, con habilidades únicas, muy salvajes y temibles por naturaleza. En el enfrentamiento entre un león y un oso, el que llevaría una ventaja superior sería el oso, por tener mayor peso y tamaño, pero solo en apariencia, porque recordemos que el león tiene más experiencia como rey indiscutible de muchas batallas, aparte que su mordida es muy precisa y potente, y siempre buscará dirigir aquel certero mordisco en el cuello de sus rivales, inclinando drásticamente la balanza a su favor, donde solo le queda al oso resignarse del ligero encontronazo y así marcharse a seguir su rumbo. Las causas de peleas entre jaguares, por lo general, no son comunes, pero se centran básicamente cuando un jaguar ingresa dentro de la demarcación territorial de otro, esta barrera como espacio de pertenencia, que fue ya señalado a través de los raspones a los árboles y la acción de dejar la orina en las inmediaciones del lugar, señalando el jaguar, quien es el dueño del territorio. Los lobos son estrategas por naturaleza, trabajan en equipo, agrupándose en manada, de 6 a 20 animales, tienen una estructura de jerarquía muy marcada, con funciones específicas en el terreno de batalla, dirigidos por un lobo o una pareja de lobos líderes o dominantes. Estos lobos están detrás de las huellas de una manada de bisontes, que están tras la escasa hierba, en condiciones invernales extremas, en América del Norte. Los lobos aprovecharán la oportunidad y estarán en una constante evaluación del terreno, primero, alejados observando y analizando, pero luego tomarán la decisión de enfrentar a los bisontes, rodeándolos para confundir a cada miembro y establecer el objetivo, buscando a la víctima, que reúna un perfil más vulnerable, generalmente enfocándose en los más jóvenes, pero también en aquellos que representen signos de debilidad, generando luego una estampida o huida en la manada de bisontes, donde los lobos pondrán en práctica aquella resistencia a sus anchas, pudiendo mantener una velocidad constante y prolongada, sin mayor problema, llegando a cazar de una forma estratégica y muy efectiva, convirtiéndose estos animales en estrategas de la emboscada, siendo muy inteligentes y organizados, como lo demuestran en escenarios distintos. El peligro reina a lo largo y ancho de este espacio, y eso lo sabe esta mamá canguro, que lleva a su cría en el marsupio o bolsa externa, y cuando de pronto, tras el impulso de huida, su pequeña cría cae repentinamente, no dando la más mínima oportunidad a la madre, porque un guepardo es un peligro en potencia, no quedando de otra que aplicar una retirada estratégica, pero vacía, que convertirse con seguridad en la próxima cena. Las orcas marinas, conocidas popularmente como ballenas asesinas, son muy organizadas, inteligentes y muy peligrosas, no suelen por lo general, atacar a personas, salvo raras excepciones, pero tienen unos dientes que pueden crecer hasta 10 centímetros de largo, y al ser depredadoras, le permitirá desgarrar el cuerpo de sus presas, y tragarlas enteras. Las orcas siempre trabajan en equipo, saben las estrategias que deben de usar para poder cazar con efectividad a una foca que se encuentra sobre una placa de hielo. Primero, determinarán su ubicación, evaluando el terreno en juego, comunicando y organizándose, para luego en manada ejecutar su macabro plan, buceando simultáneamente, para crear olas que sobrepasen el hielo, y con la fuerza desarrollada, lograr inundar la plataforma, y sacar fuera de aquella seguridad a la foca, generando una tensión constante, y si el plan no funciona, pasarán al siguiente nivel, que es, quebrar el hielo empujado desde abajo, y así terminar por lograr, de alcanzar su objetivo central.